Muy buenas a todos. Hoy os traigo otro vídeo, esta vez para creo que resolveros algunas dudas. Sois muchos los que estáis empezando en el equin, dada la enfermedad que está habiendo por esta práctica aquí en España y nosotros no somos menos. Entonces tenéis varias dudas. Pajaritos de caída rápida, pajaritos de caída lenta... Así que hoy os hago este vídeo un poco así explicado rápido. Si tenéis alguna duda más me la podéis preguntar por Messenger, por privado. Y es un poco sencillito. Vente y os cuento. A ver, hay pajaritos que veréis que ponen, como por ejemplo en Duel, que pone TR, que es T-Run, y estos son parapestales de embarcación. ¿Vale? Por eso no te marcan la caída, la velocidad de caída que tienen. ¿Vale? Así que de eso nos olvidamos desde Costa. En cuanto a pajaritos, medidas, demás... Vale. Como veréis, las medidas también influyen un poquito en el peso. Y también influyen en la caída. Normalmente un pajarito del 3 y un pajarito del 3,5 tendrán una caída diferente. Por ejemplo, aquí veis que el pajarito del 3,5 tiene una caída de 3,2 segundos metro. ¿Vale? Eso es lo que os significan estos números de aquí. Que tarda 3,2 segundos en bajar un metro. ¿Vale? Y el del 3 tarda 3,5 segundos en bajar un metro. Vale. Empecemos. ¡Hostias! ¡Cuántos colores! ¡Cuántas caídas! ¡Qué mareo! Vale. Pues un poco sencillo. Si vais a un pesquero que hay poquita agua y es principio de temporada, yo os aconsejo una caída lenta. Una caída lenta empieza a partir de los 5 segundos metros. En Yosuri tienes varias caídas. Pero sobre todo en DTD, casi todos los DTD, las caídas que suelen tener es 5-5, 5 segundos... Casi todos los DTD son una caída lenta. ¿Vale? Vale. Nos vamos otra vez a Yosuri Duel. ¿Vale? Que tenemos así más fácil explicaros lo de las caídas. Como os he dicho, la caída lenta yo os la aconsejo cuando el calamar, sobre todo el calamar, no está comiendo muy activamente. ¿Por qué? Porque le da más tiempo a verlo caer. Le da más tiempo a ver el pajarito como le está cayendo en su zona, en su coto. Los calamares son muy territoriales. Muchas veces no quieren comer. Quieren que te apartes de su sitio. O sea, ven una especie de gamba que se está metiendo en su territorio. Van a atacarle. Le lanzan el moco. Y ahí es donde tenemos que estar atentos a tener la línea tensa a clavarlos. ¿Vale? Vale. Entonces, para no marearos. Colores. En cada pesquero vais a encontrar que un color os va mejor. Eso también va a gustos de cada uno. Yo os diría que los colores vivos, sobre todo los enfoquéis en los días que el agua está más sucia. Los colores más naturales, en los días que el agua está más limpia. Y en cuanto a glow, no glow, normalmente no se le... No... Por lo menos, mi experiencia de 4 o 5 años es no darle luz ultravioleta. Cuando empezamos, queremos hacer que brillen. Porque no es tanto lo que pescan. Un calamar, tener en cuenta que su rango de visión llega hasta la ultravioleta. Entonces, hay veces que lo que buscamos son pajaritos que marquen, que pongan UV. ¿Por qué? Porque en su rango de visión ellos lo están viendo de una forma diferente a nosotros. A veces pescamos con lo que nos entra por los ojos a nosotros. Y con lo que más confianza le tenemos. Entonces, como os digo, en aguas con poquita agua, caída lenta. Y principio de temporada. Conforme el agua se va enfriando y vamos a pesqueros, que hay un poquito más de agua, un poquito de caída más rápida. Cuando hay mucha corriente, ¿qué queremos? Que el pajarito baje rápido. Entonces, buscamos un pajarito con caída más rápida, para que no se lo lleve tanto la corriente. Lanzaremos un poco hacia nuestra izquierda. Conforme vaya bajando, lo meteremos delante nuestra y nos lo vamos tensando. Recordar que cuando la línea hace comba, porque tenemos línea tal, no nos vamos al contrario. No, vamos a favor de la comba. Porque es como notaremos el pajarito. Perdonad que me extienda tanto, porque os he dicho que iba a ser más bien corto. Pero yo lo que recomiendo por esta zona, sobre todo ahora, mitad de temporada, es pajaritos del 3 y el 3,5. Depende del pesquero. Rattle. Nos empezamos a ver rattle. ¿Qué es eso del rattle? El rattle es el sonajero. ¿Vale? Son pajaritos que llevan un sonajero en el interior. Vale. Pues un pajarito rattle, lo que hace es llamar la atención. Cuando a lo mejor el calamar no está tan poco muy activo. Entonces, con el sonido, como que lo atrae. ¿Vale? Para eso es mayormente lo que yo creo que hace el rattle. Y nada, si tenéis alguna dudita más, en casi todas las marcas tenemos pajaritos que tienen caída lenta. Slow, normal, tanto en llamasita, también nos lo marcan aquí abajo normalmente. Nos lo dice aquí, mira, 3 segundos metro, 3, 3,5 segundos metro. O sea, casi todas las marcas te dicen su caída. Si nos vamos a pajaritos un poco más económicos, pues normalmente no te van a decir la velocidad de caída que tienen. ¿Vale? Pero ya os digo, mayormente casi todas las marcas te dicen la caída que ellos tienen. Así que para empezar, que os recomiendo tener algún color vivo, tanto en caída rápida como en caída lenta. Y no marearos excesivamente. Probar con un caída lenta si veis que es un pesquero con poquita agua. Y si es un pesquero con mucha agua, lo que os recomiendo es que probéis cada capa de agua. Que nada más caer, dejarlo caer 5, contar hasta 5 y traerlo. Luego, no he tocado nada dos veces. A la tercera vez lo dejo caer 10 segundos. Ir probando todas las capas de agua, porque hay veces que están a diferentes alturas y es un pesquero con mucha agua. Y si veis que no tocáis, pues mira, me voy a caer con caída lenta. Que a lo mejor lo que quieren es que sea muy lentita la caída. Es ir probando, como en todo. Pero ya os digo, si tenéis alguna duda más o queréis que os haga algún vídeo explicativo, lo podéis hacer, o sea, me lo podéis poner por Messenger y lo haré sin problemas. Desde mi conocimiento, ¿vale? Yo llevo 4 o 5 años con esta práctica, a mí me encanta, pero no me tomo por un experto. Os digo lo que yo creo que yo he aprendido en estos años. Así que nada, un saludo y esta vez no mucha pesca, sino, o sea, no mucha pesca, sino mucha tinta. Ale, un saludo.